Hola, bienvenidos a este vídeo, este vídeo será bastante corto, simplemente quiero mostrarles el premio que gané por el noveno aniversario del SIF. Hace casi dos meses subí un vídeo sobre cómo participar en este sorteo que se hizo dentro del juego y bueno hoy es el día 15 de junio, día en que nos notificarían si hemos ganado, a su vez que nos dan el premio en sí. En caso de que ganen, al entrar al juego antes de que les aparezca la pestaña de novedades del parche y todo eso, les debería salir este recuadro donde básicamente te dicen que fuiste ganador, además también te especifican el premio que ganaste, en mi caso, fue una web de paria autografiada de Johanne. Aquí acabo de iniciar sesión, si recuerdan en esta pestaña del noveno aniversario, era donde nos aparecían los premios por los que podíamos participar. Como pueden ver aquí están las fechas de cada periodo y también la fecha de anuncio de los ganadores, el cual es hoy día 15 de junio. Si vieron el vídeo que les menciono, recordarán que las recompensas se nos enviarían a nuestro present box, como pueden ver aquí está mi web de firmada de Johanne Pari con Ruby. Una vez reclamada, vamos a verificar que efectivamente esté en nuestra colección de cartas. Aquí está, efectivamente tengo mi carta aquí y está firmada, joder esta carta es muy bonita, recuerdo que esta salió el año pasado y si no mal recuerdo fue por estas fechas, aproximadamente por mayo o junio y esa vez no pude tirar por ella pero el destino nos ha unido, un año después. Además creo que tuve mucha suerte, por esta carta solo utilicé 2 tickets y creo que solo iban a haber 99 ganadores de esta carta. A la carta que más le di tickets fue a la carta UR especial de cumpleaños de Lanzu, a esa le tiré como 30 tickets pero solo iban a seleccionar 3 ganadores para esa carta, por lo que es normal que no haya ganado, pero bueno, igual me fue bastante bien, esta carta me gusta mucho y además es de Johanne, me pudo haber tocado cualquier otra chica por las que participé, como Macionic. Y bueno chicos eso fue todo por hoy, déjenme saber en los comentarios si ganaron algún premio y cual premio ganaron. Espero que les haya ido bien a todos en este sorteo y bueno no me queda nada más por decir, nos vemos en el próximo vídeo, chao.